A partir de este momento que usted ha capturado, usted tiene derecho a guardar silencio. Las personas que aparecen en este programa son inocentes hasta que una autoridad de justicia demuestre lo contrario. Medellín, Comuna 13, Sector El Pesebre. Mientras la ciudad duerme, los agentes de seguridad no descansan para brindar tranquilidad a los ciudadanos. Este grupo de agentes especiales de la Policía Metropolitana se desplaza en horas de la madrugada hacia la Comuna 13. Van tras la pista de alias El Diablo, principal cabecilla de la banda delincuencial Córdoba, la cual venía afectando los barrios Caribe, La Iguaná, Los Colores, El Volador, Pilarica, La Pesebrera y Robledo El Diamante. Después de recorrer unos minutos, identifican la casa y realizan el allanamiento. Ese es el objetivo, blanco, blanco. Allí logran capturar a este individuo, el cual es rápidamente reducido. Una orden de captura vigente, por los delitos de conciertos para delinquir agravados, plazamientos forzados, homicidios, todo lo que diga. Gracias a la acción coordinada entre la SIJIN y el Grupo Táctico de Operaciones Especiales, se logra sacar de las calles a este presunto delincuente. Rápidamente encuentran armas ocultas con su respectiva munición. Este hombre sería el responsable de una confrontación armada con alias Gordo Arepas, otro delincuente conocido en el sector. El diablo también sería el presunto responsable de los homicidios de varios integrantes de la Policía Nacional. En el operativo le fueron incautadas dos pistolas, un revólver, un radio de comunicaciones, seis celulares, dos computadores y una tablet. El hombre fue dejado a disposición de las autoridades judiciales por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y homicidio. Delitos que podrían alcanzar penas de hasta 40 años de cárcel. Medellín, Comuna 10, Sector La Candelaria. Las cámaras de vigilancia y control de la Alcaldía de Medellín no pierden de vista ningún detalle o movimiento sospechoso. En las imágenes vemos como este individuo le arrebata el teléfono de las manos al pasajero de un bus y emprende la huida. El hombre se mueve rápidamente. En un intento por cambiar de apariencia se quita una prenda de vestir, pero las cámaras le siguen el rastro y se turnan para mantenerlo a la vista. Esta acción es rápidamente contrarrestada por los agentes de policía del cuadrante, los cuales ya tienen la información precisa desde el centro de monitoreo. Los agentes llegan hasta el sospechoso, el cual es detenido, y logran recuperar lo robado. Este individuo será judicializado por el delito de hurto, una pena que puede ir desde los 6 a los 12 años de cárcel. De esta manera, las autoridades logran hacer cumplir la ley y los delincuentes no logran su cometido gracias a las cámaras de seguridad de la Alcaldía de Medellín. La participación ciudadana es determinante para denunciar o reportar cualquier delito. A partir de este momento que usted ha capturado, usted tiene derecho a guardar silencio. Alcaldía de Medellín cuenta con vos.